En el Hijo del Rayo sabemos que en todo el país hay gente que se prepara para la contienda electoral por las diputaciones, por el Senado, por muchas cosas. Muy bien, si tú eres un luchador social, eres un activista, eres alguien que viene desde la base social y va a ser candidato, haznos llegar toda la información sobre tu candidatura, para que podamos empezar a generar los videos de apoyo y soporte al movimiento de regeneración nacional en cada municipio del país, en cada distrito electoral, en cada estado, para poder trabajar muy bien para que tú tengas mucho más apoyo del que has recibido. Nosotros estamos de tu lado, pero eso sí te digo, si eres un candidato impuesto, si eres un candidato que está redimido, que viene del PAN, del PRI, del VER, de lo que sea, y quieres que tengamos un video, te advertimos algo, te vamos a investigar perfectamente bien, porque si tú eres arribista en Morena, te vamos a analizar, esto no es el PRI, esto no es el PAN, esto no es el PRD, aquí no van a salir las focas a aplaudirte, queremos que lo entiendas. Así como le pasó a Eva Cadena en Veracruz, que llegaba a los mítines y la bucheaban, y miren al final qué resultó. No vamos a permitir que haya candidatos que sean impuestos y que después se declaren independientes al estar ejerciendo el poder. No vamos a permitir que haya ese tipo de personas que después nos traicionen cuando han llegado a una curul o a una silla de gobernador. Bienvenidos a Morena a todos, pero aquí, aquí los vamos a estar vigilando.